No puedo ¿Por qué no puedes? Activarlo ¿Cómo que no? No me aparece cuadrado No Me estás reviviendo, ¿qué? Tengo menos vida ahora, boludo No le podés agarrar todavía No puedo ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah, por Dios Quedé como con poca vida Me parece revivir, compañero Que carajo No, ¿por qué moriría de una? No